por la pancarta por la pancarta pero copia que se robaron los yumanitarias mira aquí el que menos tiene que tomar en cuenta sobre esa ayuda y si se robaron o no el gobierno, porque eso no lo administra el gobierno el gobierno, porque eso no lo administra el gobierno el gobierno, porque eso no lo administra el gobierno y se meta preso a quien sea Fue denunciada por los propios sectores de la oposición. Independientemente que se haga la investigación y que haya preso quien sea, porque eso es para el pueblo que se necesita. Sea los responsables, que vayan presos por quien sea. ¿Qué opina usted del robo de la ayuda humanitaria que querían pasar a Venezuela? El robo que está denunciando la propia oposición. Yo no estoy de acuerdo con ningún robo, venga de donde venga. Hay que matar a nadie, ¿vale? Tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que ponernos de acuerdo. Te lo digo honestamente, aquí tiene que haber un diálogo, tiene que haber algo, porque nosotros no podemos seguir así enfrentados. ¿Cuántos? Veinte años no es suficiente, vaya. ¿Qué prefiere usted? ¿Que venga los gringos invadando? Mira, no quiero nada de intervención. Nosotros, mira, lo que tenemos, mira, mira lo que tenemos. Esta es la alma nuestra, mira. Que Dios nos bendiga, de verdad. Nosotros, mira, lo que tenemos, mira. Mira lo que tenemos, esta es la alma nuestra, mira. Que Dios nos bendiga, de verdad. Nosotros, mira, lo que tenemos, mira. Mira lo que tenemos, esta es la alma nuestra, mira. Que Dios nos bendiga, de verdad. Si, mi papá se está corriendo. Mal, mal, mal. Mis sacos, son chupadores. Traicioneros. Me estamos bien ricos, llégate. De cuándo vas a... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que no va a pasar nada. Poño, vale. Entiendan, entiendan, coño, entiendan